Los videojuegos son parte de la cultura pop. Estas son 5 joyas que creo que están bastante adelantadas para su época. Yo soy Juan y acompáñame a ver estos videojuegos que definitivamente tienes que revisar. Número 1. L.A. Noir te presenta un mundo de Los Ángeles bastante peculiar. Además, en este mundo tú puedes viajar por toda la ciudad. No es tan interesante como Grand Theft Auto, pero no lo necesita ya que la historia te envuelve. Puedes manejar diferentes vehículos, ponerte diferentes trajes y conocer un poco más de la historia de tu compañero que es el que va contigo a resolver los crímenes. L.A. Noir presenta un sistema de disparo bastante parecido a GTA, pero con la peculiaridad de que son armas de la época. Entonces te hace sentir que estás dentro de una película de ese tiempo. Lo interesante de estar interrogando a las personas es que puedes poner en tela de juicio lo que te dicen o no, basado en la evidencia que reúnes a lo largo de explorar también las escenas del crimen. Por lo tanto, va a depender mucho de ti si te acercas de una manera violenta o de una manera bastante carismática, amable. Esto, por supuesto, no resultaría interesante si no fuera por todos los actores que están involucrados en este proyecto, ya que las expresiones y toda la forma en la que se desenvuelven hace que te sientas inmerso en la experiencia. Este juego fue desarrollado por Rockstar, quienes son los maestros del mundo abierto, con joyas como GTA y Red Dead Redemption. La salida de este juego fue bastante controversial por el tiempo que le llevó a desarrollarse, además de que la manera en que se creó no distó mucho de bastantes problemas técnicos y de desarrollo por parte del creador del juego. Sin embargo, cuando salió fue un verdadero boom. Desafortunadamente cuando salió, no vendió lo que esperábamos y nos quedamos con muchas ganas de una secuela. Salió originalmente para Xbox 360 y PlayStation 3, pero ahora lo puedes encontrar en el Nintendo Switch. Número 2, Sudeiki. A todos nos gustan los RPG, sobre todo cuando entran en una convención poco usual a la hora de jugarlos. Sudeiki tiene una historia, pues bastante cliché, incluso convencional. Lo interesante de Sudeiki es la manera en cómo se juega, ya que puedes jugar desde una perspectiva en primera persona, con disparos o incluso magia, a un hack and slash parecido a Devil May Cry. Lo interesante además de Sudeiki son los personajes y cómo estos se relacionan entre sí, ya que la típica guerra entre la luz y la oscuridad se vuelve algo mucho más interesante cuando ofrece ese tipo de videojugabilidad. La videojugabilidad es tan interesante que incluso el remake de Final Fantasy VII tomó prestadas algunas ideas de este videojuego. Sudeiki fue desarrollado por el estudio Climax, que es el que se encargó durante mucho tiempo de la franquicia de Silent Hill. Sudeiki estaba bastante adelantada a su época en este ambiente y realmente propone cosas que hasta la fecha son difíciles de adquirir. Este juego era exclusivo del primer Xbox, pero lo puedes encontrar en Steam en la computadora. Emily's Away te transporta a la época del 2002, donde bandas como Green Day, Linkin Park y Blink-182 eran los reyes. Este juego salió en 2015 y lo realmente interesante es que te transporta a esa época de 2002, ya que puedes personalizar tu ventana de chat, las fuentes, justo como era cuando teníamos Messenger. Puedes mandar zumbidos, puedes escuchar la música que te propone Emily, muchas cosas que para los que nacimos en los 90 es bastante interesante y nostálgico. Y aunque no es lo mismo como hablar con una inteligencia artificial, Emily por sus respuestas se siente mucho más viva que muchas de las inteligencias artificiales que están disponibles. Es bastante fácil de conseguir y puedes encontrar la primera, segunda y tercera parte en Steam. Número 4. Spider-Man Shattered Dimensions. El Spider-Verse está de moda y por supuesto que este juego estaba adelantadísimo a su época, ya que no solamente controlas a uno, o dos, o tres, sino cuatro Spider-Mans diferentes. Al Spider-Man normal, el Spider-Man Ultimate, el Spider-Man Noir y el Spider-Man 2099. Cada uno con sus diferentes peculiaridades y cada uno con motivos diferentes para tratar de detener al villano en turno que es Misterio. Además de que conoces a diferentes villanos de diferentes dimensiones y con diferentes características, lo interesante de este juego es la jugabilidad, ya que los cuatro Spider-Man se diferencian bastante bien, unos más que otros, pero todos ofrecen diferentes cosas. Por ejemplo, el Spider-Man 2099 ofrece secciones de caída libre bastante interesantes. El Spider-Man Noir tiene una aproximación más a los juegos de sigilo y más a lo que hace Batman. Y el Spider-Man Ultimate es más un estilo de juego Devil May Cry. Mientras que el Spider-Man Amazing es un tipo de Spider-Man que es más a lo tradicional que hemos visto a lo largo del juego. Cada nivel con cada Spider-Man tiene un jefe distinto, y lo interesante es que son versiones diferentes de los villanos que conocemos. Versiones diferentes del Duende Verde, del Buitre, del Doctor Octopus, del Scorpión e incluso de Deadpool. Este videojuego salió para Xbox 360 y para PlayStation 3, y desafortunadamente no es retrocompatible, pero si lo llegas a encontrar, definitivamente lo recomiendo. Más si eres fan de Spider-Man o quieres conocer un poco más del personaje y del verdadero génesis del multiverso. Número 5, Deadly Creatures. Deadly Creatures es la propuesta más extraña de la lista, y esto se debe a que es un videojuego que rompe con varios esquemas del Wii. El Wii fue una consola diseñada más para un público infantil y para un target más family friendly, pero Deadly Creatures no se tomó la molestia de seguir esa indicación y decidió proponer una historia muy interesante y bastante diferente a las otras que puedes encontrar en la consola. Tomas el control de un escorpión o de una araña, cada uno con diferentes peculiaridades. Por ejemplo, la araña está enfocada más en misiones de sigilo y de cautela, mientras que el escorpión es un poco más agresivo y destructivo con los enemigos que se encuentra. Y hay de todo tipo de enemigos, hay desde animales gigantes, serpientes, otros insectos y por supuesto el mismo ser humano. La historia no es la gran cosa, pero sí propone cosas bastante inusuales para un título de esta naturaleza. Además de que con los controles de movimiento del Wii, el videojuego brilla bastante y a pesar de que ya tiene bastante tiempo que salió al mercado, es una propuesta que no se ha vuelto a repetir y que ojalá Nintendo la vuelva a retomar en algún futuro. Y estos son algunos de los juegos que definitivamente debes probar. ¿Ya los has probado? ¿Crees que algún otro juego debería estar en esta lista? Por favor, comparte tu opinión en los comentarios, dale like al video y suscríbete si quieres ver más videos así. Yo soy Juan y hasta la próxima.